La red de laboratorios de diagnóstico COVID empezó por un profesor de la Facultad Veterinaria, José Manuel Bautista, que a través de las redes sociales hizo un llamamiento público a la capacidad que tenía la universidad para poder hacer estos diagnósticos y poder apoyar a la red sanitaria. La verdad es que han sido semanas duras de trabajo para la gente que en los laboratorios, pero por fin han conseguido el visto bueno del Ministerio de Sanidad, el trabajo en conjunto con el Instituto de Salud Carlos III, que está supervisando todos los procedimientos de diagnóstico, los procedimientos de bioseguridad. Ya estamos desde hace unos días haciendo muestras, con lo cual estamos muy contentos. En la Universidad Complutense teníamos capacidad y equipamiento y personal especializado para poder hacer las técnicas que se necesitan para el diagnóstico de PCR del coronavirus. Lo que decidimos es ponernos en marcha para tratar de ayudar al sistema de salud y poder hacer diagnóstico tan pronto como pudiésemos con nuestros equipamientos. Ahora estamos trabajando en dos frentes. Uno, las muestras que nos envían de aquellos centros donde están saturados y estamos haciendo screening en residencias de mayores a través de los servicios, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, para poder hacer un triaje adecuado de tanto de los residentes como del personal que está allí, que son realmente las zonas de mayor peligro. La mortandad en las residencias de mayores puede llegar a un 30% y por eso es muy importante hacer un análisis de ello y un diagnóstico de quién tiene el coronavirus y quién no. Es esencial tener un laboratorio que sea capaz de recibir estas muestras y esto lo hemos centrado en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, que es un centro de bioseguridad P3 acreditado por la Unión Europea. Entonces, como hemos organizado la toma de muestras, es que las muestras llegan de donde sea, directamente al centro visable. Aquí se inactiva el virus y se extrae el RNA, que es la información genética del virus. Y una vez que tenemos esa información genética del virus sin virus, solamente su información genética no infectiva, se distribuye por los distintos laboratorios, aún así con medidas de alta bioseguridad, para luego poder realizar en esta red el diagnóstico preciso de este virus. Otra de las cuestiones que estamos intentando desarrollar por las carencias que tenemos de suministros son sistemas propios con productores españoles, de forma que haya una especie de estrategia que evite que tengamos carencias de suministros durante todo el proceso analítico, y que es esencial para que nuestro rendimiento no decaiga mientras se esté necesitando. Y mi opinión es que esta transversalidad en la comunicación entre la comunidad científica y los investigadores va a ser importante no solamente para ganar a este virus ahora, sino incluso para predecir futuras pandemias y organizarnos de forma rápida para poder luchar contra ella. Esta no es más que una pequeña iniciativa que se suma a todas las iniciativas individuales y colectivas e institucionales que están surgiendo en Madrid y en España. Y estoy convencido que eso es la clave para que entre todos podamos ganar esta dura batalla contra este virus.